La verdad es que es muy importante la cuestión de la toma de juramento de los consejeros escolares para visibilizar un organismo muchas veces invisibilizado. Nosotros lo que nos proponemos ahora es trabajar colectivamente, nuestro objetivo es conformarnos con los estudios escolares de puertas abiertas, que cada uno de los docentes, los auxiliares, los padres, pueda acercarse a planear no solo proyectos sino también inquietudes y estamos seguros que con el gobierno provincial, que ha participado por el gobierno nacional de Alberto Fernández, comience una etapa de transformación real del sistema educativo de nuestro país para retomar la celda de Isabel García, de Carlos Belal, de Pablo Osprey, de Alfredo Bravo y de todos aquellos docentes que alrededor de nuestra historia han ido creando, construyendo y transformando nuestro sistema educativo, pensando siempre en que la única herramienta capaz de transformar nuestra realidad es la educación en nuestro espíritu y el futuro. Así que les agradezco a todos enormemente el acompañamiento que hemos recibido este año, les agradezco a todos los consejeros que formaron parte y que van a seguir formando parte ahora, de haber construido juntos un concepto personal de mucho debate, de cual estuvimos aprendiendo todos. No, de verdad, en la educación se termina de aprender de todo, es un aprender constante y en eso estamos. Estamos a seguir aprendiendo, pero para sobre todo seguir transformando. La realidad de la ciudad de Mercedes, encabezada por el Intentro de Gustavo, que va a seguir transformando nuestra ciudad y obviamente, habiendo recuperado el trabajo nacional y provincial, vamos a profundizar las reformas que nuestra educación necesita. Por último, queremos hacer un reconocimiento a Matías Núñez, que le doy un abrazo enorme. Gracias. Y acá se va a hacer una encaración que quizás alguno no la conozca y tenemos que aprovechar cada espacio para enseñar y aprovechar. Digo, de los seis consejeros que integran y los seis puestos hablar, tres forman parte de la cura que se realizó en el año 2017, el Consejo Penal se renueva por mitad de cada dos años y esa mitad que hoy no juró, lo hizo en el año 2017. Para ir terminando, quiero agradecerle a Ana que no ha podido venir porque también ya tuvo que arrancar con la cuestión de la vuelta a clase, así que queremos agradecerle también con el laburo que ha desarrollado este tiempo con todas nuestras diferencias. Y terminar la jornada de hoy declarando que una vez que estamos saliendo en el Consejo Escolar, nuestras diferencias políticas y ideológicas quedan a un lado para empezar a trabajar en defensa de la educación pública, en la resolución de los problemas de nuestros pibes, pero no por eso dejamos nuestras ideales en nuestra ideología en la puerta del Consejo Escolar. Al contrario, una vez que se realiza la incorporación en algún Consejo Escolar, lo hacen en función de su ideología, de su visión del mundo y de su visión de la educación y nosotros a esto lo vamos a reafirmar en cada uno de los pasos que le vamos a dar. Les agradezco muchísimo el acompañamiento del día de hoy y espero que podamos todos juntos conseguir la fecina que nos conocemos, la comunidad y la gente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!